¡Qué tranza gente! Bienvenidos a otro video más de Diablo 2. Estamos probando la beta de Diablo 2 Resurrected. Ya vamos aquí nivel 4 con este paladín. Ya más o menos, ya le estamos agarrando el rollito gente. La verdad es que a mí el juego me gustó mucho. A mí el juego me gustó mucho. Vamos a ir a la mazmorra en la que nos quedamos. Vamos al teleport que es este. Vamos a ir a las llanuras heladas. Aquí mero. Ok, se borra el mapa. Ok, se borra el mapa cuando sales de la partida y vuelves a entrar. Flechas. No sé si agarrar las flechas gente. Yo creo que no. Yo creo que de momento no voy a agarrar flechas. Hay que matar a estos, ¿eh? Hay que matarlos. Una poción de mana. Tampoco vamos a agarrar la mana. Hay que matar a estos seamanes, ok. Vamos a agarrar la mana porque tenemos un montón de pociones de mana también. El pergamino sí, ¿eh? El pergamino sí lo vamos a agarrar. Miren, tenemos un chingo de pociones. Hubiera dejado en el arcón. El arcón es como un cofre común. Y se me acabó la... Se me acabó la estamina. Hay que cuenta que cuando tú tienes una barrita... Ah, se borra el cuero. Con la que... Con la que se ve tu... En este caso, si lo comparamos con Genshin Impact, tu aguante. Tu aguante para correr. Ahorita ya no puedo correr. Tengo que ir por este, eh. Tengo que ir por este. Ahí está. Ahorita nos vamos a curar. Es más, de una vez. Vamos a ponernos ahí el aura. Esa es una poción fulminante. No tengo de estas, ¿no? Vamos a agarrar a ver qué tal. Aquí tenemos oro. Ok, acá hay otro chamán loco de estos, eh. Siento que como que el mapa... Se movió un poquito, ¿no? A ver. Minimapa a la izquierda. Aplica. Miren, por ejemplo, ahí ya tengo estamina. Ahora sí ya puedo correr otra vez. Nos habíamos quedado... Se me hace raro que se borrara el mapa. Yo creo que porque es la beta. Ok. Se nos borró el mapita, eh. Vamos para acá. Esos lagacitos que dan, me imagino que es por ser la beta, eh. Quiero pensar. Subimos de nivel. Hay una poción que tampoco me interesa. Poción que no me interesa. El oro sí. Aquí nos podemos curar, imagino. Ahorita nos vamos a subir los puntos, eh. Necesito matar a los chamanes, ok. ¡Órale, cabrones! ¿Cómo nos serviría una magia en área aquí, eh? Armadura de cuero. Siete de oro. No puedo cargar más, dice. Pero el oro sí, ¿verdad? El oro sí, ok. A mí es que no puedes cargar oro, loco. Saetas. Vamos a tener que empezar a tirar cosas, gente. Bueno, primero que nada, vamos a subirnos. Vamos a subirnos la vitalidad. Dos puntos. Y lo demás a la fuerza. Poción de mana. Poción de mana. Me interesa. Qué molestas son estas cosas, eh. Vamos por los chamanes, vamos por los chamanes. Ok. A ver, no se muevan. Poción de vigor, no. El pergamino, el portal sí. Miren, estamos lleno de pociones, gente. Un rubí. Tenemos que empezar a tirar cosas, eh. No, este no. ¿Cómo puedo tirar más fácil? No puedo tirar más fácil. Tenemos demasiadas cosas, eh. Eh, esto no. Ok. Levántame el oro nomás. Este sí. Y una habilidad, gente. De combate. Golpea a tu enemigo con tu escudo. Vamos a ponerlo. Pero la bronca es que... O pongo una o pongo la otra, gente. Mira. Por ejemplo, esta la voy a poner... En F3. Ok. Miren, ahí le pego con el escudo. Y se supone que los stunea, ¿no? Ok. Seguimos avanzando. Es más, yo creo que ni caso los voy a hacer, eh. ¿Por dónde era, eh? Ya me perdí, gente. ¿Ya me perdí o qué? Vamos a curarnos. Aquí está. Esta era. Esta era la más morra que había encontrado. Ok. Allá hay oro. Debería de mejor... A ver. De mostrarme el texto, ¿no? Mostrar texto de Ferman. Mostrar cantidad de cargas en habilidades. Mostrar reloj. Tamaños de letra de chat. Modo de frente grande. Indicador de falla de ataque. Automapa. Mostrar nombres de personajes. Nombre de equipo. Central despejar. Quiero que me muestre... Visualización de etiquetas de objeto. Este es por tiempo. Alternar. Mantener. Este es mantener. A ver. Quiero que... Quiero que me muestre... Eso es todo el tiempo. ¿Cómo era? Por tiempo. Ok. No es ese. Mantener. Alternar. Alternar. A ver. Le damos en alternar. Bueno. Vamos a meternos a la cueva de nivel 1, gente. Vamos a ver qué onda. Empezamos. A ver. A ver. Espérame tantito. Vamos a ver si esa nos funcionó. Uy. Estos ya son otros locos. Estos son esqueletos. Uy. ¿Qué es eso? No. Loco. Uf. Me envenenaron bien machín, ¿eh? ¿Cómo fallas el golpe? Vamos, vamos, vamos. 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 Oh, córrele, 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 córrele. Uf. Gente, ¿me van a matar aquí o qué? Voy a tomarme una poción. Voy a ponernos aquí en el 1. Vamos, vamos. 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 Es esa vieja la que me hace un efecto como de congelamiento, ¿eh? No. Poción. No. No puedo con ella, ¿eh? No puedo con ella. No. Pátala, güey. Eh, no, no, no. Eh, no, no, no. Hijo de la chingada. Eh, ¿por qué está tirando la poción? Vamos. Uf. A ver, a ver, no me mostró. A ver, no me mostró. A ver, no me mostró. Lo que quiero es que me muestre eso, pues. Jabalina. La jabalina la vamos a agarrar. Poción de vida leve, poción de vida menor. A ver, ¿cuál es la diferencia? Este es leve, este es menor. Yo creo que estas, estas, las leves son mejores, ¿no? Yo creo. Creo que sí. Eh, gente. Uf. Nos las vimos difíciles ahí, ¿eh? Eh. Eso era lo que quería, gente. Miren. Eso era lo que quería. Que al tirar algo me saliera. Para no estarle yo picando. O sea, no voy a agarrar nada de eso, obviamente. Bueno. Bueno, así. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Ok. Vamos, vamos. Esta no era parte de la... Parte de la misión. Busca cuervo sangriento en el cementerio junto a las... Nah. En el cementerio junto a las llanuras heladas. Tenemos que buscar el cementerio, ¿eh? Unas botas. Nah. Uf. Fue aquí. Fusión de vida. No. Fusión de vida. Eje. Guantes de cuero. Nah. Eh, voy para acá, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Sagrario de combate. ¿Será esto como un desafío? No, es como un bonus, ¿no? Yo creo que es como un efecto que nos da un bonus, algo así. Bien. Uf. Miren, por ejemplo, esta espada corta la voy a agarrar porque es azul. Uy, no la puedo levantar. Llevo mucho peso, dice el güey. No he identificado. Voy a tirar el arco. Agarrar esa espada corta. Capaz que es mejor que la mía, 2 a 7. Bueno, no es mejor que la mía, pero como es azul, seguramente cuesta más al venderla, ¿eh? Por eso me la traje. Ok, seguimos. Y si yo le pico aquí y desaparecen, eh, ok. Muy bien. Porque a veces se estorban. Uy. Este güey los está apareciendo. Recuerden, hay que matar a los shamanes primero. A ver, me voy a curar. Lo que pueda. Cofre. No tenía nada en el cofre, ¿es en serio? Bueno. Seguimos. Yo creo que... Ya vamos a terminar esta parte, ¿eh? Esta cuevita. Vamos. Muy oscura, ¿no? Se me hace que... O sea, está muy oscura la cueva. Digo, está bien para... Ese como suspenso que te da el juego, pero... Está muy oscuro. Ok. Miren, así se veía el juego antes. Así se veía el juego antes, gente. Así. En su tiempo, un juegazo, ¿eh? Ya subimos de nivel y no me di cuenta. Me voy a matar a este. En su tiempo, un juegazo, ¿eh? Vamos a subirnos. Un poquito de energía y a fuerza otra vez. Y habilidades. ¿Esta qué es? Una descarga de energía divina que daña a los enemigos no muertos. Sana a los aliados. Uy, esto se ve buena, ¿eh? A ver, yo creo que vamos a ponernos esa. ¡Uf! ¡Qué bien se ve! A ver, ahora sí. Vénganse, papá. ¿Por qué no le hizo nada? ¿Se fijaron que no le hizo nada? Una descarga de energía divina que daña a los enemigos no muertos. Ah, los no muertos, nada más. A estos, por ejemplo. Eh, no está tan buena. Bueno, ahí lo mató de uno. Me cayó la boca, ¿eh? Bueno, a esto no le voy a hacer nada. ¡Ay, otra vez esta vieja! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Cámbia, cámbia, 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 cámbia. ¡Ah, la bestia! Gente, a ver, a ver, espérame, 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 espérame. Deja en paz, deja en paz, deja en paz. ¡Órale! ¡No! ¡Y! ¿Qué perdí? ¡No! ¡Se me cayó todo, güey! ¡No! ¡Se me cayó todo! ¡No! ¡No! ¿Podemos ir por él? A ver. ¡Llanuras heladas! ¡Qué fail, gente! ¡Qué fail, eh! A ver. Bueno, esto nos va a servir... ...para comprobar. Es que los controles están medio raros, en la neta. Están medio rarillas. Vamos, 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 vamos. Allá está la cueva, allá está la cueva. No sé si podremos recuperar nuestras cosas. No sé si es que me van a dejar llegar los canijos. Eh... ¡Uf! A ver. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Que sí va a estar todo limpio. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Tengo fe, sí, está todo limpio, eh. Vamos, vamos. Ojalá estén mis cosas ahí. O sea, restauro que está aquí. No sé por qué lo dejé ahí. Ojalá estén mis cosas ahí y que no estén, eh. O sea, que se hayan regresado. Porque si están ahí, pues van a lo a matar. Llave. ¿Qué es eso? ¿Son nuestras cosas? No, esas no son nuestras cosas. Por aquí morí, eh. Ahí está, mire. De hecho, lo marca, lo marca. Ya vi. Marca ahí Hafer en rojo. Chale. Uy, se pasó de lanza, ¿no? Se pasó de lanza, gente. Se pasó de lanza, gente. No, me voy a morir, eh. Me voy a morir, me voy a morir. Gente, me voy a morir. No, córrele. Es que no se regresan, eh. No. No, es que no se regresan. Vamos a poner... No. ¿Cuál es el que me cura, güey? Este. Ya me morí, 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 güey. Están bien raras las pinches habilidades. Me está siguiendo la desgraciada. Corre, 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 corre. Vamos, vamos. Vamos, los dejamos atrás y los dejamos atrás. Les hacemos la buena, les hacemos la buena. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Se la hacemos chingón, eh. Se la hacemos chingón, se la hacemos chingón. Uh. Corre, 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 corre. Cúrate, cúrate, cúrate. ¡Órale, perra! Esa es la que me tenía harto, eh. Uf. No, loco, cómo fallo los golpes, eh. Ok. Se nos pone todo igual. Levantamos todo exactamente como está nuestro inventario, eh. Seguramente, no me fijé si perdimos nivel. Excelente. Arco corto y botas. Uy, arco corto y botas. Es que yo como sé que esas botas son peores que las mías. Eh, defensa cuatro. Esta no sé. A ver, un pergamino de estos. Defensa cuatro. Diez de defensa mejorada. Ah, hasta me dan más cosas, ¿no? Un arco corto. A ver, el arco corto. Y no lo puedo agarrar tampoco. Ahora la jabalina. Ah, sí, gente. Bueno, estamos de vuelta, eh. Estamos de vuelta. Déjenme curarme por ahí. Órale. A ver. Déjenme volver a poner las habilidades porque la verdad creo que la mejor va a ser esta la que he estado subiendo. Esa es la de los no muertos. No me ha ayudado mucho. La verdad. Uf. Vamos a ir de momento para acá porque allá nos partieron. Nos partieron en dos y... No. No, 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 no. Mira, aquí estaba un pozo. Pacha de mano. El chaman, el chaman, el chaman, el chaman. Está demasiado grande esta cueva, eh. Los chamanes, los chamanes. Los chamanes. Ahí debe haber algo, ¿no? Bueno, ahí está un cuerpo. No hay nada aquí. Nada. Ok. Uf, gente. ¿Cómo se puso tenso esto? Ok. Vamos para acá. A ver qué hay. Nos falta revisar aquel lado donde morimos. Pero eso lo vamos a dejar al último. No sé si nos vamos a encontrar con algún boss aquí o algo así. ¿Es una llave? ¿Oro? Las llaves sinceramente no sé para qué sean. Debería ponerme la curación en un botón que tenga más... Más fácil de presionar. Más a la mano. ¿Qué es eso? Ah, es para bajar al nivel 2. No, pero si me acaban de partir aquí en el nivel 1. Vamos a ir a terminar allá el... De ver el... De terminar el nivel 1. No, gente. Yo creo que no podemos pasar ahorita al nivel 12. Así como andamos, no. No, la neta no. Así como andamos, no. Vamos a terminar de explorar. Y vamos a ir a buscar el cementerio de la misión. Este que dice en el cementerio junto a las llanuras heladas. Vamos a currarnos ahí lo que podamos. Que este, si no me equivoco, cura. A ver, ¿cómo abrió las habilidades? Digo, las auras. Cuando está activa, el aura regenera lentamente tu vida y la de tu equipo. O sea, cura también a los que están cerca de mí en la aura esa. Y está bueno. Está buena cuando estás jugando en team. ¡Ey! ¡Tú faltaste! A ver, es poción. No ocupamos poción. Vamos a terminar de explorar acá. A ver si no nos matan, ¿eh? ¿Otra llave? ¿Para qué quiero tantas llaves? Poción de vida. Aquí no hay nada. Para allá, vamos para allá. Lo mío es que ya nada más era un pedacito lo que faltaba. A ver, ya no era nada, gente, lo que faltaba. Quién me mataron. Ya no era nada lo que faltaba de terminadas. Lo que faltaba es peorar, ¿eh? Mira, ya no era nada. Era esto nada más. Ok. Pues... Vamos a salir, gente. Vamos a salir porque no la vamos a hacer en el nivel 2. Voy a ver si alguno de mis amigos se instaló la beta. Y nos venimos a hacer el nivel 2. Digo, o al menos que yo suba el nivel ahorita en lo que esté jugando. Y me aviento el nivel 2, ¿no? Pero... Pero ahorita, 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 ¿no? Si nos metieron... ¡Uy! Y nos faltó esta. ¡Era! ¡No! ¡Maldita vieja! ¡Cómo te odio! Ok, aquí la vamos a matar, ¿eh? ¡Órale! ¡Uf! Listo. ¡Pinche vieja! Ah, ese... Yo creo que esa era la última, ¿no? Poción de vida menor. Vamos a correr. Se nos acaba por ir la estamina. Pero ya llegamos. Ok. Bueno. De momento, gente, no la hicimos. Para el nivel 2, no. Entonces, dice, cementerio. Junto a las dianuras heladas. Ahorita estamos en las dianuras heladas. El cementerio, pues, yo creo que debe ser este, ¿no? Allá adentro no será el cementerio. De casualidad. Chamán, chamán. Sí, yo creo que es el cementerio, ¿no? ¿No? Nah, este no es el cementerio. Qué rápido se cansa el mono, ¿no? Probablemente también conforme vayamos subiendo de nivel, tengamos más aguante. Pero de momento se cansa muy rápido. ¡Flygy! Mira, ¿quién es ese? Ok, ahí está el TP. Vamos a ver qué hay por acá. Una caja. ¡Chale! Un cofre y no tiene nada. Se pasan de lanzas, se pasan de lanzas. Y aquí, no más. Oye, ¿y las llaves? Tengo 12 llaves. ¿Para qué son las llaves? Si alguien sabe, si alguien es un experto por ahí. Entrando al páramo sangriento. Bueno, espérate. Aquí ya estoy en otro lado, ¿eh? El páramo sangriento. Y la misión dice cementerio junto a las llanuras heladas. Entonces, debe ser para acá. A ver, vamos a curarnos ahí. Lo que se pueda. ¡Venjo! ¡Ay, quédate! No te voy a perseguir. ¡Cofre! Que no tiene nada, pinches cofre. Como los odio. ¡Chaman! 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 Eso que se ve como un círculo es un bloqueo que hace, ¿eh? ¡Uy! Vamos a pegarles aquí unos cingacitos de los buenos. Sacrifico vida. Sacrifico vida, pero le pego más daño. ¡Zafiro mellado! Eso debe de costar, ¿no? Este es rubí mellado. ¡Zafiro mellado! Sí, esos son los que se venden. Ok. Ahora quiero curarme, ¿no? ¿Puedo curar? No. ¡Uf! ¡Vamos! Este es el cementerio, ¿no? ¿Esta entradita? Entrando al campo rocoso. No, esta es otra cosa. A ver, ¿me cambia el nombre de arriba? Sí. No, este es el campo rocoso. Tiene que ser acá en las llanuras heladas, ¿eh? Tiene que ser acá en las llanuras heladas. ¡Rale! Eh, 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 eh. Tranquilo. Ah, aquí es, miren. Ok, pero espérense. Primero hay un pozo aquí. Es que me dio aguante. Creo que también me cura, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Pociones. Poción de gas asfixiante. ¿Servirán, gente? ¿Para qué serán las pociones estas? Poción de gas asfixiante. Osevarnos una. ¿Esto no las puedo usar? Ok. Este pinche cementerio. Te sientes más hábil. Ok. Excelente. Ya, debe estar acá a la izquierda. Ya, ya. Ya es mucho. Poción de vida menor. Ya es mucho, eh. Debe estar por acá. Sí, debe estar acá. Me gustan, gente. Me gustan a mí los gráficos estos, eh. Acá está el cementerio. Entrando al cementerio. Aquí ese. Sí, miren. Ya me lo... Mata a cuervo sangriento. Ok. Vamos a hacer esta misión. ¿Y quién será cuervo sangriento? Se me hace que es una entrada a una mazmorra esa. No sé por qué lo presiento, eh. Presiento que es la entrada a una mazmorra. A ver, vamos primero a ver qué hay a los alrededores. Armadura de cuero. Estos pinches esqueletos tienen cuernos en el cráneo, ¿no? Qué chingones se ven, la neta. A ver, vamos a acercar el zoom. Miren. La neta se ven chingones las... Sí, están chingones los personajes, eh. Este lo quiero. Las criaturas, los personajes. Está chingón el detallado que le dieron. O sea, comparado a cómo eran antes, gente. Watchen. Watchen cómo eran antes. ¿Y ahora? Ah, sí, sí, este chilo me gusta. Vamos a tener que entrar, eh. Ok. Pues vamos para adentro. Vamos para adentro. Entrando al mausoleo. Tengo que matar al vato. Tenemos que matar al vato. Ok. Y está oscurísimo esto, eh. Lleno de tumbas. Oh, y se pueden abrir. Bueno, a ver si se puede abrir. Vamos, 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 vamos. Loco, ¿cómo aguanta ese? Ey, catar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de catar, gente? Ah, es que no traigo espacio, chingado. Un cofre. Un cuchillo arrojadizo. ¿Será caro ese? Porque está en amarillo, eh. Un rubí mellado. Este sí lo puedo agarrar, ¿no? No, loco. A ver, voy a dejar esto. Ah, estos son unos cofreos arrojadizos, ¿no? Rubí mellado. No lo puedo poner junto con el otro. Ah, no se estáquean. Ok. Ok, tenemos que matar al... Al cuervo. Subimos de nivel, eh. Subimos de nivel. Y ahora sí que vamos a ponernos vida, eh. Todos los puntos en la vida. Y vamos a ponernos el aura. El aura que nos cure más. Que nos cure más mientras... La tenemos activa para estar como tanqueando. Porque presiento, presiento que nos van a humillar, eh. Presiento que nos van a humillar, pero bueno. Vamos para allá. Vamos, vamos. ¿Dónde era? Por aquí. Ok. Y luego por aquí. Eh, no, ¿no era por aquí? Ok. Es por acá. Déjenme en los comentarios, gente, qué les está pareciendo esta beta. La verdad es que a mí sí me gusta, eh. No sé si tanto como para comprar el juego, no lo sé. Tendría que ver el multijugador. Si el multijugador está bueno... ¡Uy, era su cofre! Si el multijugador está bueno... ¿Qué fue eso? Un hacha de mano. A ver. Eso no lo quiero. ¿Y qué tan buena está? 3 a 6. Ah, no sé tan buena. ¡Uf! Una armadura de cuero. Vamos a recoger todo el oro. A ver. Quiero ver qué onda con la armadura de cuero. Chingado, gente. Voy a tener que tirar también. A ver. Defensa 15. Defensa 15. No identificado. Aquí traigo uno. El atacante recibe uno de daño. No, hombre. Esta me da más bonus, eh. Me la voy a llevar. Son un montón de cosas. Pero me la voy a llevar. ¿Y qué? ¿No es por ahí? ¿Ah, caray? Gente, entonces, ¿por dónde es? ¿What? ¿No es por aquí? Ok. Seguramente es en otra entrada, eh. Seguramente es en otra entrada. Algo me lo dice. Miren. ¿Ya vieron que hay cuatro entradas? Seguramente es otra. Así que vamos a entrar. ¿Y la otra dónde está? ¿Qué es esto? ¡Uy! Aquí está. ¡Uy! Aquí está. Aquí está. Aquí está. No, loco. ¿Cómo mete? No, ¿cómo mete, loco? No, me va a matar, eh. Me va a matar. A ver. Necesito recuperar a Guante. Necesito recuperar a Guante. Espérense, espérense. Ocupo Guante. Para tomarnos una poción de Mana. Vamos a traer a Mana aquí. Ok. Necesito... Aguante. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con uno que le pegue de eso. ¡Uh! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Márate, párate, párate! Corre, 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 corre. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos a curarnos. Ok, ahora sí. Ven para acá. Ven para acá. ¡Listo! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Vamos a acomodar esto aquí. Para hacer un poquito de espacio. A ver si nos podemos llevar... Ese escudo. Esta no está tan buena. Vamos a ver el escudo. ¿Qué tal? ¡Defensa 11! Oh, está mejor, eh. Uf, está mejor. Guantes de cuero. Una lanza. Oh, la lanza no cabe. Está mejor el escudo que agarramos, eh. ¡Nice! Y ahora dice... Habla con Kasia. Bueno, antes de hablar con la vieja esa... Yo creo que estaría bien si terminamos de explorar, ¿no? Porque... Aquí debe haber otra... Sí, aquí está otra entrada. Estaría bien si terminamos de explorar. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí, gente. Hasta aquí, este... Ya hicimos buenas mazmorillas ahí para ir conociendo cómo estaban las dungeons aquí. Y se ve interesante, eh. Se ve interesante. Vamos a seguirla jugando para al final dar nuestras impresiones. Nos vemos en el siguiente. ¡Sobres!